¿Había legionarios zurdos? Obviamente lo sabía, pues es algo que está en la genética del ser humano. Ahora bien, no podían actuar en batalla como tales. Hay que tener en cuenta que los legionarios tenían el escudo en la mano izquierda y la espada en la derecha. Y esto era así a lo largo de todo el frente, creando una alternancia de escudo y espada. Si el legionario cogiese la espada con la zurda y el escudo con la diestra, habría un punto del frente en el que habría dos escudos, pero ninguna capacidad ofensiva. Lo opuesto ocurriría en el punto en el que se juntarían dos espadas. Demasiada capacidad ofensiva, pero ninguna defensiva. Así que todos los legionarios, lo fuesen o no, debían combatir como si fuesen diestros.